Siéntate, en esta cama nadie nos ve Tu mujer, eso es lo que quiero ser Pero no me digas que a mí de tus ojos es de otra manera Me ves como tu amiga y la haces que se esbala abrazar mi belleza Si tú me buscas dormir, yo no vuelvo y te sonreí Yo doy todo mi amor por ti, baby Si no tengo tu cariño, papi me vas a perder Estoy llorando como un niño, al que le ha negado crecer Basta ya de indecisiones, controlo mis emociones Tengo miles de razones, es que te quiero y le tengo a perder Es que te quiero y le tengo a perder Ece que la vida es hiela y la tenemos que vivir No te amo como ninguna, te va mal como esta queen Te veo siempre conociendo, no ves lo que está pasando Mientras yo a tu lado muero y mi cuenta te vas dando Y si no tengo tu cariño, papi me vas a perder Me quedo como un niño al que le he negado crecer Y si si, controlo mis emociones, tengo miles de razones Es que te quiero y le tengo a perder Es que te quiero y le tengo a perder Ven acá cariño mío, mi corazón está perdido Sin ti yo tengo un vacío, pero déjate querer Si no tengo tu cariño, negro me vas a perder Me quedo como un niño al que le he negado crecer Bajo de mis decisiones, controlo mis emociones Tengo miles de razones, es que te quiero y le tengo a perder Es que te quiero y le tengo a perder Yo le tengo a perder ¡Este sentimiento, papi! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es así, papá! ¡Dosa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Juna! ¡Este sentimiento, papá! ¡Me necesito, papá! ¡La viva! ¡Este sentimiento, papá! ¡SE when he setzt! ¡Sque a veces melen para que y le tengo la usable ! ¡Esto es así, papá! ¡Esto es así, papá!